Por fin terminó el famoso juicio de Apple y Fortnite y tenemos aquí lo que ocurrió en este escándalo que ya se ha llevado muchas sorpresas a lo largo del año. No se despeguen de la transmisión para averiguar más sobre esto. ¡Hola terrícolas! Yo soy el Alien Rico. Y yo soy el Alien Roberto y como pueden ver en el título del video, hoy vamos a estar haciendo una recapitulación de cómo terminó el juicio entre Apple y Epic Games del que pues ya muchos han escuchado. Entonces vamos a ir analizando un poquito para que entiendan porque hay como muchos términos legales que pues algunas personas a lo mejor no comprenden tan fácil. Vamos a explicarlo muy amenamente para todas y todos ustedes y para el Alien Rico también que a lo mejor no lo ha escuchado aún muy bien. Gracias a Dios contamos en esta nave con gente profesional, abogados de primera mano y bueno yo espero que nos puedan explicar como para tontos esta cosa porque la verdad es que es un poco complicada. Es un poco complicada, sí. ¿Por qué no nos cuentas un poco de la situación? Sí, y para empezar es complicada porque como que todo está en inglés y en inglés legal, ¿no? Entonces como que ver las noticias de lo que... O sea, ¿estás diciendo que no sabemos inglés? No, es que inclusive... Te recuerdo que hablo 300 idiomas diferentes. Bueno, pero el inglés aún no lo dominas. Disculpa, ¿no? Llevamos tanto tiempo en la tierra. Pero de todas formas como que usa terminología legal inglesa que pues no entendemos muy bien. Este, entonces... Oh, septiembre. ¿Cómo que no sé inglés? ¿Cómo que no sé inglés? Entonces me di a la tarea de investigar un poco qué fue lo que pasó. Y bueno, para los terrícolas que no saben o a lo mejor y quieren recapitular un poco lo que sucedió, ya hace como más de un año, Epic Games estaba muy molesto porque cada vez que compras algo dentro de la App Store, o sea, si tú usas una aplicación y la aplicación vende skins como lo hace Fortnite, si tú la comprabas ahí dentro, los pagos, que es como tú compras cosas en Fortnite, Apple se llevaba el 30% de las ganancias por el simple hecho de que la compra se realizaba dentro de una aplicación que estaba en la App Store. Entonces Epic Games se enojó y dijo, bueno, pues yo voy a poner un link adentro de mi app, es decir, de Fortnite, para que la gente le dé clic al link, los lleve a una página de internet de la Epic Games Store y ahí puedan comprar a un precio incluso más barato los pavos para poder después regresar a la App y usarlos y comprar sus skins. De esa manera Apple no se lleva el 30% y mis consumidores pues se llevan a un precio más barato el producto que les estoy vendiendo y aparte pues yo no pierdo nada. Entonces al hacer esto, Apple pues se enojó, ¿no? Porque era como violar el contrato que tenía con Epic Games, por lo cual quitaron a Fortnite de la App Store. Y bueno, cuando pasó esto, fue cuando Epic Games decidió demandar a Apple y ha sido un juicio muy largo y ahora ya por fin tenemos la resolución. Yo esto lo había olvidado, todavía me acuerdo el momento en el que pasó todo porque hubo como un pequeño ventillo. Sí. Donde regalaron un personaje que la verdad es que a mí me gusta mucho y ya lo había olvidado por completo hasta que de repente como que hubo la resolución y fue como, ah, sí, es cierto. Y se ha pasado un poco como debajo del agua, no sé por qué. Pensé que iba a ser una noticia más como alzada. Porque al final a Apple no le conviene también que sepan que hay una demanda. Es como Disney, o sea, como que tienen que permanecer como una imagen donde todo está bien y positiva y todo eso. Entonces al haber tanto drama pues yo creo que... Puede ser. Aparte, Fortnite tiene un grupo de seguidores bastante duros, entonces... Sí, y la verdad como bien dices, o sea, Fortnite se enojó y lanzó un evento en el que vendían una skin inspirada como en Apple. Ah, sí, era gratis. Tenías que jugar un evento para desbloquearla. Este, inspirada en Apple, como era un magnate enemigo, villano. Y bueno, para no hacerles el cuento largo, de las 10 peticiones o más bien demandas que le hace épica a Apple, pues Apple ganó 9. O sea, ganó 9 de 10. Entonces mucha gente al leer esto dice, ay, pues Apple ganó. O sea, pues perdieron nada más una cosa. Pues qué onda. Entre las cosas que Apple ganó y pues se le da mérito, supongo, a los abogados, es que lograron demostrar que Apple no es un monopolio, tal como decía Epi. ¿No es? Que sí, pues casi lo es. Pero bueno, hay muchas cuestiones por las que el juez del asunto dice que aún no lo es, que si bien podría estar cerca de serlo, por el hecho de tener otros competidores fuertes, como lo son Google, como lo son incluso la propia Android y demás, pues no deja de ser como tener toda la extensión de un monopolio. Y de igual manera dicen que entra dentro de los términos de que está haciendo un buen juego. Se dice fair use en inglés. O sea, que está haciendo un mercado honesto, como quien lo diría. O sea, sin embargo, entre las otras cosas que ganó también, es que logró demostrar Apple que Epic Games, al realizar esta acción de poner un link para que tú fueras a comprar a otro lado y así, rompió el contrato que tenía Epic Games con Apple al poner a Fortnite en su aplicación. Entonces, como lo logró demostrar, el juez dictó que Epic Games, o sea, Fortnite, debe pagar 3.6 millones de dólares a Apple por haber incumplido con su contrato. Pues aquí se escucha todo negro para Epic, ¿no? O sea, perdieron las nueve demandas, tienen que pagar un buen de dinero, un buen, un buen, un buen de dinero. Y lo único que ganaron es de hecho algo muy importante, porque era como que lo primordial por lo que demandaban. Epic decía que Apple no tenía razón para cobrar el 30% de lo que se compraba entre sus aplicaciones. Y pues el juez dictaminó también, esta vez en sentido de favorable para Epic y en la única instancia, porque es la única que ganó, que en efecto, Apple no tiene sustento para decir por qué debe de cobrar el 30%, y aparte está mal el hecho de que no deja que haya links que te lleven a comprar por fuera de la app, pues en este caso, por ejemplo, los pavos, ¿no? Y decidió también, dictaminó, que ya en futuras cuestiones, Apple debe de permitir a las aplicaciones y a los desarrolladores de las mismas que tengan links internos dentro de sus aplicaciones para poder comprar productos fuera de estas en internet y en efecto, que Apple no se lleve el 30% que usualmente cobra. O sea, pero al final, no tendría caso que hubiera un link si solo no les cobraran ese 30%, ¿no? No, pero Apple sí lo puede seguir cobrando. Pero ahora está obligado a dar la opción. O sea, hay dos opciones ahora. Sí, ya tú como un desarrollador de aplicaciones, Apple está obligado a darte la chance de que tú pongas un link para que cualquier compra que se haga dentro de la misma pueda hacerse externamente y tú quedarte con el 100% de las ganancias, porque Apple no logró demostrar por qué cobraba el 30%, o sea, dónde eso era lo justo. Y bueno, no sé tú qué opinas, o sea, porque al final del día, Epic ganó lo primordial que demandaba, por la razón por la que demandó, pero por el hecho de como que tomar una bala por el equipo, por así decirlo, y el equipo haciendo todas las aplicaciones de Apple, pues tiene que pagar 4 millones de dólares. Yo no podría decir ganar, porque a pesar de que ganaron una de 10, terminaron que pagar dinero. Muchísimo. O sea, el nombre de Apple pues quedó intacto. Y al final esto de que puedas agregar el link, o sea, ciertamente no se volvió como una noticia, noticia, entonces como que las aplicaciones les va a costar trabajo como encontrarlos, porque seguramente no es como que Apple te va a decir, ah, oye, por cierto, puedes poner aquí el link para que no me des el 30%. Y no solo eso, Apple no se las va a poner sencillas, o sea, te aseguro que si lo hacen, Apple también los va a quitar de la App Store, y no es muy sencillo irse a un juicio y decir, oigan, este juez en este año dijo que yo sí podía hacerlo y Apple no. O sea, es carísimo. No cualquier desarrollador tiene el dinero de iniciar un juicio contra Apple para acabar igual, ¿sabes? Sí, y al final también, bueno, hasta el día de hoy, creo que tu viajero ni siquiera está en la App Store, ¿no? De hecho, justamente cuando se dijo cómo acabó el juicio, no lo que resultó, el CEO de Epic Games dijo que por el momento, entonces a ellos no les gustó la resolución y por el momento Fortnite no... No, pues ¿a quién le va a gustar pagar 4 millones de dólares? Y por eso dijeron que hasta el momento Fortnite no va a volver a la App Store, hasta que ya haya un mercado justo, porque ellos continúan diciendo que Apple es un monopolio y que no están de acuerdo con la decisión del juez. Entonces, pues... Es Scarlett Johansson esta historia. Pues como bien dices, o sea, yo creo que nadie ganó, pero si tuviera que poner... Solo Apple por 4 millones, pero nadie ganó. O sea, sí, al final del día no hubo como un ganador principal, siento yo. Sin embargo, pues Apple fue el más beneficiado de que lo demandaran, porque pues se salió con la suya comprobando otra vez que pues ante la ley no es un monopolio, a menos ante este juez. Y aparte llevándose 4 millones de dólares, muchísimo dinero. No, para Apple. Para Apple a lo mejor... Es algo de un día. Pero deja un antecedente. Ahora, la cuestión aquí es que no es la última instancia. O sea, si Epic Games decide continuar con el juicio, puede hacerlo, elevarlo a otro rango, o sea, llevarlo a otro juez y continuar esta pelea. ¿Quieres que lo hagan? Pero pues, ¿qué van a solucionar? La verdad, yo creo que si están tan molestos, yo creo que a lo mejor sí lo harían, pero hasta el momento no se ha comentado si esa va a ser la situación o no. Entonces, eso sí yo no se los podría decir. Yo espero que no, porque siento que va a ser peleas que no van a llegar a nada y van a seguir perdiendo dinero. Digo, creo que a Epic Games también le va muy bien como para decir, bueno, toma mis cuatro millones, eso no me importa. Pero yo creo que no les convendría al 100. Yo creo que lo que lograron ahorita está bien, que es lo mismo de Scarlett Johansson, como levantarse y enfrentarse a una empresa tan grande como Disney en ese caso o Apple ahorita y decir, yo puedo, ustedes pueden. Entonces, si llega a haber más injusticias, pues puede como que juntar más juegos o desarrolladores o empresas para levantarse y ahora sí buscar un mercado justo para ellos. Claro, podría ser. La verdad ahora sí queda en manos de ellos cómo van a decidir proceder con esta noticia, pero si esperaban así como un ganador victorioso de verdad al 100%. Pues sí, o sea, desde la... Entonces sigues diciendo que no, pero Apple ganó, o sea, no le hicieron nada, sigue todo igual, ganó cuatro millones y pues el juego ni siquiera regresó. No, el juego, o sea, podría regresar si quisieran, pero no quieren. Y bueno, yo sí pienso que sí es algo muy importante el hecho de que ahora están obligados a permitir... No, lo es, pero como tú no lo dices, no es como que se los van a hacer fácil. Sí, no. Entonces, pues desafortunadamente para los que esperaban ver a Epic Games y a Fortnite victoriosos en esta batalla legal, pues no fue tanto así. Esperemos que, de todas formas, el mercado siga siendo justo y que algún día se reconcilien porque pues había muchísimos jugadores en App Store que les encantaba Fortnite, jugarlos de sus iPads o de sus iPhones y la verdad es que es un juego que pues no estando ahí se pierde muchísimo mercado pues para las dos compañías. Y bueno, de reglas, quiero preguntarles a ustedes qué opinan de este caso, ¿están del lado del Apple, están del lado de Epic Games o están del lado de nadie? Déjanos aquí abajo en los comentarios y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, estamos en Twitter, Instagram y TikTok como arroba CapsulaGeek MX. De igual manera, no olviden que tenemos nuestro podcast quincenal, está aquí en vivo en YouTube a las 9 y media pm y si no lo pueden escuchar a esa hora, no se preocupen que está en todas sus plataformas favoritas. También no olviden darle like a este video, compartirlo, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones porque esto nos va a ayudar mucho a nosotros para seguir haciendo contenido para ustedes. Y lo más importante de todo es... ¡Súbanse a la nave!